hola hola qué tal cómo estás espero que te encuentres muy bien el vídeo de hoy puede salir o muy bien o muy mal porque porque las alfombras del juego van a definir la construcción si me conoces sabes que las alfombras y las plantas para mí son muy importantes en las construcciones qué te parece si hacemos que cada habitación sea una alfombra aleatoria actualmente en el juego tengo 179 alfombras algunas son muy lindas a otras son normales pero hay otras que son muy feas entonces vamos a girar para la primera alfombra y así podremos saber en qué mundo encajaría mejor esa alfombra y construir el exterior que más pegue así que a ver si suerte es la alfombra 21 estamos aquí en casa de jones es si no ha visto este vídeo de cómo la reformamos te invito a que vayas corriendo a verla porque la verdad que me encantó cómo quedó como puedes ver las primeras son horribles así que espero que nunca toquen ninguna de ellas 20 y 21 no me lo puedo creer que haya tocado una de mis alfombras favoritas de todo el juego o sea eso sí que es una suerte tremenda como salió una alfombra de escapada en la nieve podemos construir en el monte comorevi por cierto muy importante en cada habitación va a estar por supuesto la alfombra que haya salido y la verdad no sé muy bien que estoy haciendo me puse súper contenta por la elección de esta alfombra y ahora me di cuenta de que habría sido muchísimo mejor que me hubiese tocado en el interior que en el exterior horrible la he borrado y voy a empezar de nuevo porque no me estaba gustando absolutamente nada la verdad ahora con la herramienta de plataforma conectaré todo lo que acabo de hacer algo así lo eleve un toque eliminamos otra vez porque no puedo poner las paredes y uff se me está complicando más de lo que esperaba de hecho sinceramente me planteé repetir el número pero bueno vale de momento esto es lo que tenemos ahora voy a poner plataforma ya que esto sí que me niego a techarlo de verdad estoy sufriendo voy a girar otra vez soy muy cabezota y cuando me empeño quiero hacer algo sí o sí pero es que sinceramente esto es un momento para pasarlo bien y sufrir pero sufrir en plan bien no sufrir en plan dolor de cabeza de estoy poniéndome nerviosa así que voy a destruir este espanto que conste que lo he intentado cuatro veces y vamos a girar a ver si tenemos un poco más de suerte y la alfombra que sale no está un poco más de juego así que a ver qué nos toca 171 esta sería la 171 hace nada que construir en san secuoya pero hace un montón que no construyó en copperdale y además tiene un parque temático de muchos colores así que igual construyó aquí yo creo que este solar está súper lindo tiene la feria llena de color el mar el campo y esto es nuestra inspiración tiene varios recolores vamos a darle otro chance a las paredes redondas me va a costar un poco unirlas porque las paredes redondas son complicadas quiero intentar hacer el circulito este de dentro así estaríamos con la forma de la casa y ahora estoy otra vez con las plataformas en la planta de arriba para intentar tapar este hueco de aquí que no me deja tener lo normal estoy ahora pintando un poco el tejado de la casa a ver si esto me ayuda a verle la luz al final del túnel porque de verdad que es fatal es verdaderamente no tengo palabras para describir el horror que estoy haciendo no tenía que ser exactamente igual a la alfombra sólo inspirada en ella así que nada yo creo que vamos a resaltar esa rareza que tiene la casa y vamos a intentar sacar algo positivo de ella esta casa no tiene ningún tipo de sentido yo creo que es la casa creo no es la casa más rara que he hecho en mi vida o sea no no proceso todavía lo que estoy haciendo por cierto me compré el kit de máxima lista encajo la alfombra por aquí ya tendríamos el exterior hecho vamos a ignorarlo y cruzar los dedos para que el interior vaya un poquito mejor y lo que yo pensaba era que esto fuera un dormitorio aquí la cama por este lado un guardarropa y aquí el estudio esto puede ser otro dormitorio baño y aquí puedo hacer un aseo sencillo sin alfombra ni nada simplemente para que haya dos y el resto salón comedor cocina y el piso este no sé cómo podría arreglarlo la verdad seguramente lo taparé con algo vamos a girar para el dormitorio que me hace ilusión a ver qué tal 129 esta es la alfombra 129 me estaba frustrando un poco esta alfombra pero estoy pensando que esta casa puede ser de una súper estrella musical por eso tiene esta alfombra y por eso es una casa rarísima excéntrica algo que no tendría un sim común vamos a leer la descripción de la alfombra a ver si esta también nos ayuda un poquito a ver qué podemos hacer en artista entretenimiento si no me equivoco puede ser el músico o cómica como ya la semana pasada hicimos a jones es y todo lo que tenía que ver con la comedia que es su sueño vamos a la parte de la música y me di cuenta que estaba tan abrumada por el exterior que no puse ni un árbol un arbusto el correo la basura no puse nada abrí el modo de depuración para poner un correo de estos que vienen en portentos del punto porque son muy coloridos esta papelera de años hay y voy a buscar en el modo depuración de años hay algunas plantas y detallitos para poner alrededor de la casa para que se vea con un poco más de vida así habría quedado el exterior puse esta fuente de urbanitas que es súper bonita y ahora estoy viendo que tiene un montón de recolores súper hermosos pero me llamó mucho la atención la roja entonces la cogí y la saqué lo máximo que pude para que no estorbe mucho la entrada así quedó por el lado por detrás con unos cuantos árboles flores y le puse estas lucecitas por darle un toque y ahora sí que sí podemos ir al dormitorio este donde quiero poner antes de que se me olvide el espejo de pared en forma de estrella creo que sí o sí tiene que estar en la habitación está y no sé a lo mejor este también es un montón pero creo que el pack de maximalista el día de hoy puede brillar tremendamente estoy mirando las camas a ver cuál me parece de una estrella y a lo mejor esta me pega también con la alfombra y es un poco excéntrica lo cual encaja con lo que estamos buscando se me complica mucho usar una mesita de noche porque las paredes son curvas pero bueno puedo intentar poner esta del kit maximalista en este tono igual que la alfombra tenemos esta auténtica belleza que sin dudas tengo que poner con el putacón tan hermosísimo que viene en el propio kit en este recolor que también blanco negro y rojo aunque esto es también amarillo como la mesa creo que la nueva lámpara también puede quedar bastante bien así en este color rojo y la llevaré tanto en la cama como en la zona de música y el vestidor estaba ya aquí y yo creo que el espejo al final lo pondré en esta pared para inventarme un tocador con esta mesita de rumbo a la fama la silla está de director o directora esta estatua de jirafa tan ostentosa también y encima de la mesa pondré las cositas de maquillaje que trae el pack de años hay esto de desorden decorativo la bandeja está de papás y mamás y a lo mejor puedo quitarla de años hay para cambiar un poquito y ponerlo en estos colores una borla de maquillaje y estas floretes de escapada la nieve también voy a poner este perchero en negro y dorado y voy a intentar hacer un truco para poner un poquito más de ropa por aquí nada realmente no me estaba gustando el truco así que lo pondré normal y en los huecos del perchero pondré zapatos algo así una valla en la pared y para que tenga un poco de sentido la butaca es ahí voy a poner una librería y que los sim se puedan sentar a leer luego en la zona de música pongo un micro el puesto de producciones musicales la guitarra voy a cambiar el micro de sitio para poner los amplificadores y algunos premios algo así unas cuantas plantitas por aquí para este hueco quiero buscar algunas culturas ostentosa no sé si este jarrón estoy pensando que esto sí o sí tiene que estar en el exterior sólo por los quebraderos de cabeza que me dio lo vamos a poner y no sé a lo mejor esto de que damos es un reloj solar algo diferente que no tiene cualquier sim en su casa estos premios son de artistas de entretenimiento precisamente así que lo vamos a poner también y habiendo agregado las cortinas de papás y mamás podemos decir que terminamos este dormitorio creo que ha quedado bastante guay diferente un poco loco pero no sé me ha recargado un poco las energías para seguir decorando el resto de la casa vamos a girar ahora para el pasillo comedor entrada a esa zona rara y es el 120 aunque claro acabo de caer en que ahora al tener el modo de depuración activado tengo más alfombras así que como estas no las conté al principio voy a borrar el truco vale es del pack de vida isleña y tiene un montón de recolores interesantes creo que voy a optar por esta porque es excéntrica como el resto de la casa esto por muy cutre que parezca lo voy a tapar con césped pero voy a tratar de que quede guapo por ejemplo la alfombra tiene rojo amarillo y azules así que puedo poner esta planta hacerme aquí un rinconcito de plantas rojas y amarillo a lo mejor también puedo poner el comedor aquí y dejar este espacio para hacer una cocina más grande esta mesa del pack de bolos puede quedar bastante bien y de sillas lo mejor está del juego básico los tonos de la alfombra y voy a poner este cangrejo yo sé que es muy random pero me da risa esta casa es un poco locura así que como ya te dije cuando lo decidí en el exterior quiero ensalzar esa locura que tiene la casa un frutero en el centro de la mesa y me faltaría solo una luz puedo poner estas tres del pack de bolos que son de diferentes tamaños y le voy a poner diferentes colores también y así estaría quedando el comedor vamos a girar a este lado para hacer la cocina que es el 164 esta de el pack de infantes son alfombras con unos colores un poco no obstante a pesar de que son tonos muy locos en cierta forma pegan con el comedor más o menos voy a elegir estas encimeras en este lado también he elegido estos electrodomésticos que son también muy coloridos y de la gama que estamos trabajando con las alfombras y para los armarios superiores no sé si ya es mucho rojo no sé si a lo mejor azul o el naranja este necesitamos un fregadero y un poco de decoración sé que esto de universitarios es un poco raro pero como planeo que viva alguien peque en esta habitación pues para poner algún detallito suyo un neón unos cuchillos colgando encima de la vitro la campana de extracción y para iluminar a lo mejor estos platillos de vida ecológica en el centro y para darle un último toque quiero buscar alguna planta que no abulte mucho y esta sería la zona de cocina comedor es curiosa no te lo voy a negar pero creo que al final hemos tenido suerte y por lo menos nos han tocado alfombras con tonos más o menos parecidos vamos a girar para el salón a ver qué nos sale 173 lo bueno de que sean números altos es que se puede hacer algo porque tú me dirás si me tocará esta por ejemplo difícil pero al final hay alfombras que está bastante bien no tengo palabras para esta alfombra porque no me habrá tocado esta que tiene un montón de recolores súper guay se pueden hacer cosas distintas o la del kit que me acabo de comprar que también es súper no sé diferente interesante una sencilla como ésta pero me tiene que tocar esto con lo que tenemos hay que hacer algo así que vamos manos a la obra vale que les dice esta alfombra estoy pensando que maximalista tiene unos papeles de pared muy locos y yo creo que vamos a tirar por ahí combinando con algunas paredes un poco más suave al final tienen el mismo reborde y es el mismo azul pero así no es toda la pared tenemos el sofá uy de verdad las paredes curvas son lo peor de mi vida y porque he decidido tirar por aquí pues porque me apetecía mucho probar el pack que me acabo de comprar y al final los resultados que salieron fueron tan supremamente raros que yo creo que era la única opción que había hecho esta pared para dejar este hueco reservado y hacer un pupitre con un ordenador la pinto de este azul y la chimenea la cambio a esta esta silla de urbanitas es también súper cantosa aunque esta de que damos es más neutra pero también tiene una forma curiosa yo creo que sí utilizaré esta de que damos con el asiento un toque gris y una mesa de café con esto dorado por ejemplo y el cristal rosa para que pegue con las florecitas que están en el papel de pared y la ventana el juego de chimenea al ladito esta planta aquí y creo que esta casa puede tener una tablet un altavoz inteligente y una consola está gris y está gris también o no la voy a dejar en negro porque tienen los toques dorados los cascos al lado de la tele por lo menos así es en mi casa el móvil en azul marino y no es una construcción mía si no hay al menos una de estas así que la pongo en la curva con las rayitas un poco rosas estas lámparas del kit los industrial creo que pueden estar bastante bien y en este hueco vamos a poner el ordenador con un tablón de corcho por las curvas que tiene la alfombra me pega poner esta mesa pero no sé por qué no me deja ubicarla en ese hueco pero bueno podemos poner también este como silla aunque parezca un poco raro creo que voy a utilizar esta otra estantería por aquí y elegí esta silla que no lo explique porque como la alfombra se ve un poco tradicional también pues para poder mantener también esa estética una cajita de archivos por debajo de la mesa unas carpetas y yo creo que podemos dar por terminado el salón que está bastante lindo vamos ahora a girar para el dormitorio infantil 153 y sería esta que también es del pack de niños pero es tan grande y es una pared curva nuevamente me da problemas creo que en un cuarto infantil wow podemos hacer algo con esta alfombra y yo sé que utilizar un papel de pared marrón para un cuarto de peques es un poco raro pero ya lo hice una vez me encantó el resultado y esto de las huellitas de dinosaurios y todo eso me trasladó a ese vídeo entonces quiero darle una oportunidad y por lo pronto voy mirando en todas las camas individuales a ver si hay alguna que tenga diseños de dinosaurios me acordé que esta del juego base tiene 21 en azul y naranja y otro en azul y rojo pero creo que queda mejor con la cama está este pupitre de creciendo en familia me gusta aunque está este de papás y mamás y a lo mejor es más infantil con esta silla verde de universitarios que me recuerda mucho a las típicas sillas de ikea y ahora vamos a poner de juguete un dinosaurio que hay por aquí este se llama dino y entonces a lo mejor la silla la puedo cambiar por una blanca esta caja de juguetes y algunos juguetillos más tirados por el piso como este de stranger bill estos stickers de dinosaurios creo que este vacimonstruo también es un dinosaurio y casi que me gusta más con un arbolito otro vacimonstruo que parezca más o menos dinosaurio y si escribo la palabra dino tenemos también encontré este dinosaurio que tampoco lo había visto nunca y lo pondré en esta esquina es decorativo no es los niños no pueden jugar con él yo creo que así los colores están un poco mejor y sé que en estas mesitas de noche también hay dinosaurios aquí hay son muy lindos le pongo una luz quita miedo este cestito al lado de la cama como si fuera con mantas por si le diera frío o algo un despertador y las fotos estas en la pared con sus amiguitos y amiguitas para la iluminación del techo puedo poner esta de mini casa y ya tendríamos el cuarto infantil ahora hacemos el baño 90 y nos sale esto una alfombra de rejillas de restaurante o sea imagínate creo que esta bañera igual le pega y de fregadero este voy a rodar la puerta está y cambiar la planta de sitio para tener hueco para el retrete porque si no no me va a caber y creo que voy a poner estos azulejos las tres toallas de las personas que pueden vivir aquí y listo voy a hacer el otro año súper rapidísimo fuera de cámaras porque es súper sencillo y ya venimos para darle los últimos toques al patio este es el baño quise hacerlo igualmente rápido sencillo pero que pudieran ducharse por si no querían usar la bañera un retrete con un papel el lavamanos y como no podía poner espejo aquí puse uno de cuerpo entero al lado cambio el papel de sitio mejor y voy a poner las cortinas en el cuarto infantil también aunque se me complica un poco porque son en pared curva y este store en el baño más chiquitito y ahora para la parte de atrás no voy a girar ninguna alfombra más porque ya tenemos esta puesta pero si quería añadir algunas cosillas como por ejemplo este tobogán quería poner también la tienda de campaña está que es súper divertida la verdad y lo pueden utilizar los infantes y los niños en la plataforma puedo poner un caballete mejor este con sus manchitas y demás esta silla de pastel pop para sentarse al lado este asiento de oveja al lado de la tienda de campaña también un tronco frente al árbol y esta mesa con sombrilla así ganamos un poco de terreno al mundo una barbacoa roja bien cantosa y yo creo que la terraza también ha quedado bastante guay esta sería la vista desde arriba de la casa que tiene mucho colorido y es muy excéntrica pero de alguna forma tiene un sentido detrás este vídeo me ha costado sangre sudor y lágrimas hasta llevo aquí tres horas grabando para poder terminarlo pero me siento muy feliz con el resultado final espero que a ti te haya gustado que te lo hayas pasado muy bien si es así y me lo quieres comentar estaré muy feliz de leerte muchísimas gracias por tu tiempo sabes que la precio un montón te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y yo te veo en un próximo vídeo chao